En un país donde las brechas sociales son tan profundas, cualquier cambio del sistema judicial debe enfocarse en garantizar que todas las personas, sin importar su origen, tengan el mismo acceso a una defensa justa. Frente a la transgresión de la independencia judicial, la división de poderes y del pacto federal, la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana de Puebla nos posicionamos en contra de la iniciativa de reforma constitucional que fue aprobada en lo general en la madrugada del día de hoy. No apelamos tomar una postura acrítica de la actividad de los poderes judiciales que mantenga el estatus quo, sino a evidenciar que las medidas propuestas desde los órganos de toma de decisiones no guardan relación alguna con la protección de los derechos de las personas. Apelamos a la justicia, pero con derecho. Las y los jóvenes protagonizamos el presente, porque al final el futuro es nuestro. Lo que está en juego es nuestra libertad, está en juego nuestra igualdad y nuestra dignidad como ciudadanos y ciudadanas. La verdad nos hará libres. ¡Ibero Consciente se une con mi gente! ¡Ibero Consciente se une con mi gente! ¡Ibero Consciente se une con mi gente!